¡Gloria, gloria, gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Alábala, alábala al Señor! ¡Aleluya! ¡Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Pinto Santo! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Todos digan amén, Señor Jesús. ¡Gloria a Dios! Saludo a todos los presentes con la paz del Señor Jesucristo. Y todos los oyentes del programa La Voz de Salvación también los saludo con la paz del Señor Jesús. ¡Amén! ¡Amén! Aquí estamos para hablar la Palabra de Dios, para adoctrinar al pueblo del Señor. ¡Amén! Hoy ya vamos a hablar de dos cosas que están en el reglamento. Tener comunión con otras iglesias que en la iglesia pendejo está la cosecha. No se le puede dar parte a ninguna persona que no sea miembro de la iglesia pendejo está la cosecha. ¡Amén! Y también vamos a hablar que no va a poder pasar cena el que debe y no paga. ¿Ya? Ha contraído la deuda, pero usted no está pagando. Y el reglamento dice que no puede pasar cena. Y la Biblia también nos habla de eso. ¿Ya? El limpio pide prestado, pero no paga. Entonces, el limpio entra en la vida eterna. Entonces, ¿cómo va a pasar cena si está en eso? ¡Gloria al Señor! Esas son las dos cosas que vamos a hablar el día de hoy. ¡Amén! Vamos a orar. Levanta su mano para Dios y a tus ojos comienza a decir gloria, gloria, gloria a Dios. ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Pare nuestro Padre Celestial, Dios todos perros, te damos gracias en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! Aleluya, 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 Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Confirma tu palabra. En el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Bendice a toda la congregación, iglesia a pendeustá cosecha, aquí en la sede nacional, y en todas las iglesias. Señor, tu doctrina, mi Dios, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya, aleluya. Pórtale, Señor, Señor. Santifícanos, Señor. Santifícanos, Padre. Sin santidad nadie verá al Señor. Dice tu palabra. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y reprendo, demonios, reprendo. Demonios, salga en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Siénteselo, hermanos y hermanas. Que se encuentran aquí en la Casa de Dios. Iglesia Pentecostal cosecha. Hoy día lunes 26 de junio de 2023. Amén. Vamos a continuar con el culto de doctrina. Y mi hermano de jóvenes hermanas. Que traen especiales para nuestro Dios. Adelante, hermanos. Y en tanto quedamos alabando al Señor. Míralo. 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 Él me salvó, Él me libertó, mira lo que hizo mi Señor, el enemigo ya vencido está, el enemigo ya vencido está. Jesús lo venció, Jesús lo venció, y el enemigo ya vencido está, Jesús lo venció, y el enemigo ya vencido está. Amén, gloria a Dios, aleluya.